Hola, bienvenidos a un profesor. Soy Crisal y en este vídeo os vengo a hablar de lo que es la epistasis. La epistasis es un fenómeno genético por el cual la expresión de un gen influye, modifica, afecta a la expresión de otro. De manera que por mucho que yo tenga información para un rasgo, puede ser que haya otra información genética que modifique que ese rasgo se pueda expresar. Por ejemplo, supón que yo tengo información para ser calva. Esta información que viene dada por un gen va a chocar de frente con la información sobre si yo soy morena, rubia, pelirroja o verde, de pelo. De manera que cuando se exprese el gen para la calvicie va a quedar oculto el fenotipo sobre el color de pelo. No porque yo no tenga pigmento, sino porque la expresión de este otro gen influye en la expresión fenotípica del segundo. Otro ejemplo de epistasis, ya que hablamos de colores y de pelo, tiene que ver con el albinismo. Si yo poseo información para ser albina, esto va a chocar también de frente con la información que yo posea para color de piel, color de pelo, porque poseo ese gen del albinismo con información para ser albina. La gente que posee ese gen con otra información que no le hace ser albina puede manifestar los colores que están ubicados en los otros genes que controlan el color de pelo, el color de piel. Así que en este sentido, aquí estamos hablando de dos genes al menos distintos y al expresarse uno, la expresión del segundo queda afectada. Esto te propongo que vuelvas a verlo tras ver el vídeo en el que hablo de pleiotropía para contrastar cuál es la diferencia entre epistasis y pleiotropía, porque a menudo las confundimos. Así que te escucho, te leo. ¿Cuál es esta diferencia? Feliz estudio. Gracias. Gracias.